Si se rompe el protocolo de entendimiento, más allá de quién quede como presidente de la Asamblea Legislativa... Un presidente de la Asamblea, ¿por qué es apetecido? Lo que importa, según el analista Eduardo Escobar, es la suma de votos. Es que creo que el punto que no hay que perder de vista es que ARENA y el FMLN tienen controlada la Asamblea ahorita. Ellos tienen el control, ellos dos. O sea, si se ponen de acuerdo, ellos pueden superar el veto del presidente, pueden ratificar una reforma constitucional o pueden aprobar un empréstito. Si el PCN se queda con la presidencia de la Asamblea Legislativa... Por decir algo, si se quiere aprobar el presupuesto sin ARENA, no se puede. No tiene el número de votos, porque ARENA tiene el bloqueo. Hay diputados y diputadas que no están votando con el partido. Esos pueden hacer la diferencia. Para Jorge Villacorta, la correlación de votos, aparte de ARENA y el FMLN, tendría poca relevancia. Gana tiene 10, PCN 9, son 19 votos. A lo mucho que pueden tener son votos de Martel y del Independiente o el no partidario, y que estarían haciendo 21 votos. Nada más. Recalca que es necesario cumplir el protocolo. Si alguien más llega a la presidencia después de lo acordado en 2018... Yo me atrevo a decirlo, una estupidez política. No creo que Rodolfo Parker, con toda su experiencia y toda su capacidad, cometiera honestamente un error político más grande de su vida. Estoy seguro que él no... Y si lo hace, pues estaría enterrando no solo él, sino que su partido. A corto plazo, hay una decisión vital en el seno del Salón Azul y que necesita consensos. El problema es que el presupuesto necesita, hasta ahora han dicho, 755 millones de dólares en préstamos. Entonces, para poder tener préstamos necesita 56 votos, mayoría calificada. Si no está la mayoría calificada, ¿de qué sirve que aproveche un presupuesto si no tiene financiamiento? Entonces, por eso, es indispensable que la mayoría calificada mínima esté lista para poder votar por esos préstamos que deberán ser estudiados. Ricardo González, a profundidad.